...donde conocimos al Iron Man mexicano, es un hombre que se parece tanto al actor Robert Downey Jr. que decidió disfrazarse como el famoso superhéroe que él representa en las películas. Agustino Lais tiene más. Cuando el hombre de hierro no está salvando al mundo, está cantando rancheras. Amanecí otra vez entre tus brazos. O al menos así encontramos al Iron Man mexicano, manejando su auto por las calles de Coatzacoalcos, Veracruz. Donde se ha hecho famoso por su asombroso parecido con el actor que representa al multimillonario Tony Stark. Jarvis, conecta el traje. El verdadero superhéroe tiene un electroimán en su pecho que lo mantiene vivo luego de que un fragmento de metralla se le clavara en el pecho. Braulio sabe que esa luz insignia no puede faltar bajo su atuendo, aunque en su caso tiene un propósito muy diferente. Se supone que así lo usa él, la noche en la disco se ve muy padre. Ustedes ahí no van. Durante dos años, Braulio ha trabajado en cada detalle para emular a uno de los superhéroes más queridos del planeta. La idea surgió cuando sus amigos publicaron una imagen en las redes sociales que evidencia su gran parecido con el actor, personaje que hoy asegura es parte de su vida. Me preguntan que si estudio al personaje. Sí, últimamente lo he estado haciendo. Éxito que ha crecido tanto como las invitaciones para que actúe como el doble de Iron Man. Ya estoy presentándome, ahorita vengo de estar en Monterrey, estuve en Saltillo el fin de semana. Fácilmente yo creo que le quita el puesto a Robert Downey Jr., al actor original. Fama con la que también cada día conquistan nuevos seguidores. Tengo club de fans en la Ciudad de México, en Tijuana y Monterrey. Braulio, el Iron Man mexicano ya fue reconocido una vez por el propio actor Robert Downey Jr. Ahora su mayor sueño es conocerlo en persona y quizá tal vez trabajar con él. Mari. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 centro. Somos tu primer frente de información.